¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Raúl. En esta ocasión mi comentario va en torno a estos dos personajes que ven en la pantalla. El senador con licencia, Ricardo Monreal, y el ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. ¿Por qué vienen otra vez? ¿Por qué los traigo otra vez a colación? Porque insisten los dos en intentar chantajear al presidente. Intentar poner de rodillas al presidente. Hacerle manita de puerco al presidente. Lo que no han sabido ganar con votos, los dos, lo que no han sabido ganar con votos, lo quieren ganar volteándole parte de la Cámara de Diputados al presidente. Darle la espalda, utilizando a los diputados de los tres partidos de Morena, de PTI y del Verde, volteárselos al presidente. Que le den la espalda al presidente. ¿Cómo? Mediante la amenaza de que van a aprobar supuestamente el presupuesto que propuso el presidente de la República, pero van a reasignar el gasto de algunos de los rubros de acuerdo a lo que ellos consideren que tiene prioridad. Ya incluso ya aumentaron el monto de el presupuesto que quieren reasignar. Habían manejado inicialmente 20 mil millones de pesos, luego 30 mil millones de pesos. Y ahora la última cifra que están manejando es que quieren reasignar 30 mil millones de pesos para carreteras, para educación, para el campo, para presas, para varios conceptos que según ellos no han sido atendidos por el presidente. Vaya que, minucias, minucias, porque si ha habido un presidente que ha sabido dirigir el dinero público para aquellos renglones que mejor benefician a la economía y a la población, ha sido el presidente López Obrador. Ningún presidente, ningún presidente, cuando menos en los últimos 100 años, ha venido a revolucionar la manera en que se distribuye el dinero público. Ninguno. Este es el primer presidente desde hace muchísimos años que se ha encargado de distribuir la riqueza del país. De la mejor forma como nadie lo ha hecho. Como nadie lo ha hecho. El presidente le ha inyectado dinero al campo, le ha inyectado dinero a la industria, le ha inyectado dinero a la economía, a la educación, le ha inyectado dinero a la salud, le ha inyectado dinero a la energía eléctrica, le ha inyectado dinero al petróleo, le ha inyectado dinero a los programas sociales, a todos lados le ha inyectado dinero. Pero, ¿qué es lo que buscan estos dos personajes? Estos dos personajes, que son los que están dando la cara, aunque detrás de ellos estén otros personajes. En otros de mis videos les he comentado que detrás de Marcelo Ebrard y ahora también detrás de Ricardo Monreal, pues están los personajes de siempre. Los machuchones, como los 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 nombra el presidente, aquellos que se acostumbraron a hacer negocios con el dinero público, que se acostumbraron a hacer negocios, a enriquecer sus fortunas, utilizando como trampolín al gobierno federal. Haciendo contratos jugosos, buenísimos para ellos, pero malos para el gobierno, malos para el pueblo. Detrás de estos dos personajes que ven en pantalla, están esos hombres que no quieren renunciar a lo que los acostumbraron todos los anteriores gobiernos. Se les escapó, se les salió de control el presidente. No lo pueden controlar, no lo pueden agarrar a trapazos y decirle, obedécenos como nos obedecían los anteriores. Este no puede, ha resultado ser un rebelde que está separando el poder económico del poder político. Y eso es lo que los trae bien enchilados, de que no quieren que se cumpla todas sus reformas, toda su transformación que está llevando a cabo el presidente. Entonces, como les he mencionado en mis otros videos, lo golpean por fuera. Mediáticamente ellos controlan todos los medios masivos de comunicación, controlan las televisoras, controlan las estaciones de radio, controlan la prensa escrita, controlan prácticamente todos los medios de comunicación. Ellos los controlan y mediante el control de medios de comunicación, ellos nos quieren hacer ver una realidad que no es. Un día mienten diciendo que el país es una desgracia, un día mienten diciendo que la economía va muy mal, un día mienten diciendo que el dólar se va a devaluar, otro día dicen que no hay inversión extranjera, otro día dicen barbaridades y medias. Que la realidad no es cierto. Lo que tratan es de engañarnos, de hacernos creer que el presidente ha sido un fracaso para el país, pero ha sido un fracaso para ellos, porque ya les amarró las manotas, les cerró el cajón para que ya no sigan robando a los mexicanos. Para que ya no se sigan repartiendo el dinero público como lo hicieron por décadas. Por fuera utilizan todo su poder para intentar desacreditar al presidente López Obrador, pero han fallado, no les ha resultado. Tan no les ha resultado que la popularidad del presidente López Obrador es la más alta, como nunca se había visto popularidad en un presidente en su sexto año de mandato. Nunca. Hay números ahí tendenciosos de Ernesto Zedillo, casi con la popularidad del presidente. Mentira. Ellos controlaban las casas encuestadoras. Que Calderón era muy popular. Mentira. O que Vicente Fox era muy popular. Mentira. Ellos controlaban las casas encuestadoras. Y los resultados que ofrecen las casas encuestadoras que ellos controlan son los resultados que a ellos les convenía hacernos creer. Ahora las casas encuestadoras ellos mismos las controlan. Y esas casas encuestadoras pues dan una popularidad muy alta del presidente. Hay casas encuestadoras que dicen que hasta tiene un 82% de popularidad y de aceptación entre los mexicanos. Si ellos las controlan, ese 82% muy probablemente se quede corto. Cuando realmente a lo mejor su popularidad rebasa el 82% y se acerca al 90%. Ok. Entonces, como lo golpean por fuera todos los medios de comunicación y ya se dieron cuenta que no ha resultado. Entonces, lo que intentan y lo que han intentado es infiltrar cuadros dentro de Morena. También en mis otros videos he hecho mención de eso. Infiltrar cuadros dentro de Morena. Para que por dentro también le peguen al presidente. Estos son los dos principantes, los dos principales que infiltraron dentro de Morena para golpear al presidente. La doctora Claudia Sheinbaum les ganó a la buena. Les demostró que ella tiene el apoyo de la gente. Y lo sigue demostrando. Ahí están las encuestas. Dan algunas encuestas. La más conservadora, la más chafita, la más cuchareada. Le da una ventaja a la doctora Claudia Sheinbaum de 30 puntos sobre Xochitl Galvez. 30 puntos sobre Xochitl Galvez. En lo que la doctora le dan el 50% de las preferencias, a Xochitl Galvez le dan el 20% de las preferencias. Hay quien, la más ventajosa para la doctora, la que más ventaja le ofrece a la doctora es 68% contra 14%. 68% contra 14%. 54 puntos de diferencia. Vuelvo a mi teoría. Si ellos controlan las encuestas, pues a lo mejor estos números todavía son cortos. Si esta, a lo mejor esta de 68 no es 68. A lo mejor es 72 o 70. Y la otra, la que le da el 50% a la doctora, a lo mejor no es el 50, a lo mejor es el 60. Pero en fin, en fin. Como sea, le quieren pegar. Le quieren pegar al presidente por adentro y por fuera del movimiento. Ya infiltraron a estos dos. Estos dos ya sacaron el cobre. ¿Qué tienen en común estos dos? ¿Qué tienen en común? Primera, no están comprometidos con el movimiento. Qué bueno. Dice el doctor que el, perdón, el presidente López Obrador dice que el pueblo es sabio. ¿Y saben qué? Tiene razón. Tiene razón. El pueblo contundentemente se fue para apoyar a Claudia Sheinbaum. El pueblo ya no es tonto. Ya abrió los ojos y ya se da cuenta cuando no hay que hacer, no hay que creer, no hay que dejarse convencer por la palabrería de tipejos como este. De estos dos, como estos dos, el pueblo ya se dio cuenta y contundentemente por quién se va, por Claudia Sheinbaum. Fíjense ustedes, los medios de comunicación, ninguno ataca ni a Monreal ni a Marcelo Ebrard. Ninguno. Ninguno. Ciro Gómez Leiva no habla mal de ninguno de los dos. Joaquín López Dóriga tampoco habla mal de ninguno de los dos. Carmen Aristegui tampoco. Ningún medio, ni Reforma, ni el Universal, ni las estaciones de radio, ni nada. Ni nada. Ninguno habla mal de los dos. Y ellos, en contraste, tampoco hablan mal ni de Xochitl, no hablan mal del PRI, no hablan mal del PAN, no hablan mal de ninguno de esos comunicólogos, no hablan mal ni de López Dóriga, ni de Ciro Gómez Leiva, ni de Carlos Lórez de Mola, ni de Reforma, ni del Universo. Nadie, de nadie. No hablan mal. Hay una especie como de respeto, como de pacto de no agresión para no quemarse unos contra otros. Pero el asunto es de que no tienen convicciones ninguno de los dos. Ninguno de los dos realmente están identificados con la transformación que ha iniciado el presidente López Obrador. Ya ahorita, después de las elecciones, fue un reglazo en la mesa que los puso en la realidad, tanto al partido como a los participantes en la selección del candidato. Ya Monreal y Ebrard ya de plano se quitaron la máscara, de plano. Adán Augusto anda por ahí escondido, anda ahí como que no quiere que le dé el sol porque se marea, anda ahí entre azul y buenas noches, no se ha hecho público, tampoco públicamente, no se ha sabido dónde anda, qué anda haciendo. Entonces, en contraste, el diputado, el exdiputado del PT, perdón, se me fue su nombre ahorita de momento, el exdiputado del PT, él anda pero bien activo, bien, bien activo con la doctora Claudia Sheinbaum, el exsenador, porque pidió permiso Manuel Velasco, también, también, Noroña, el diputado Noroña anda pero bien alineado con la doctora Claudia Sheinbaum, a pesar de que Noroña es diputado por el PT, el senador Manuel Velasco, a pesar de que es del Partido Verde, él se ha alineado con la doctora Claudia Sheinbaum, o sea que el enemigo está en casa, el enemigo está en casa. Bueno, pues estos dos tipejos, además de que tienen en común que no tienen convicciones, no tienen convicción, nunca han estado realmente convencidos con el movimiento de transformación del presidente, andaban con el presidente porque el presidente es un sol enorme y querían, querían iluminarse con la luz que emana el presidente, el presidente es un sol enorme comparado con estos dos tipos, con estos dos tipejos, entonces querían agarrar un poco de luz que emanaba el presidente, entonces por eso se pegaron a Morena, por eso andaban nadando de muertito ahí en Morena, pero el presidente a los dos en su momento los ha puesto en su lugar. ¿Qué otras cosas tienen en común los dos tipos estos? Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard ahorita está en Morena, se acaba de afiliar el año pasado a Morena, pero viene de Movimiento Ciudadano, viene del PRD, viene del partidito aquel, el partido del Centro Democrático, aquel que fundó Manuel Camacho Solís, y que así como nació, pum, así, así desapareció, y luego también viene del partido verde, y también viene del PRI, o sea, es aquel insecto rastrero que se anda arrastrando por la grama y se cobija de la sombra del árbol que tiene las mejores ramas, así es Marcelo Ebrard, y pues Ricardo Monreal no canta más las rancheras, también por la misma situación, por la misma situación. Ahorita está en Morena, porque le combino, pero viene también de Movimiento Ciudadano, viene del PT, ese estuvo un rato en el PT, calentando ahí la banca en el PT, en lo que comenzaba el partido con Morena, viene también del PRD, y también del PRI, los dos son pristas, son insectos rastreros, los dos insectos rastreros que se andan ahí entre la grama y se cobijan de la sombra para que no los chamusque el sol. Entonces, tal parece que son como dos tepocatas que se encuentran, dos tepocatas, dos tepocatas que se encuentran en el desierto, ahí andan las dos tepocatas, en el campo abierto, ahí andan y ya se encontraron las dos tepocatas. Pues, estas dos tepocatas ya le calentaron la cabeza, ya le calentaron la cabeza un grupo de diputados, de Marcelo Ebrard, un grupo de diputados de Ricardo Monreal. ¿Cómo le quieren hacer manita de porco al presidente? Pues, por medio del presupuesto, por medio del presupuesto, como si el presidente no supiera cómo preparar un presupuesto, como si el presidente no supiera las necesidades. Pero bien, ya quieren chantajear al presidente, te aprobamos el presupuesto a cambio de que le quitemos 50 mil millones de pesos a tu presupuesto y los destinemos a los renglones que nosotros consideramos cuáles son los mejores. ¿Y cuáles son los mejores? Pues, lo que ellos van a decir. Supuestamente, los renglones que no están atendidos. Pero, aquí hay truco, aquí hay truco. Recuerden cómo funcionaban los moches, miles de millones de pesos sacaban del presupuesto, se los asignaban a los diputados para que los diputados supuestamente financiaran proyectos en sus estados, en sus distritos, pero mediante el financiamiento de esos proyectos en sus distritos, en sus estados, pues, obviamente, le daban un pellizcote al presupuesto. Le daban un pellizcote. Por eso teníamos diputados ricos, diputados con casas en las zonas más privilegiadas de sus estados. Ricardo Monreal, Ricardo Monreal, su familia son dueños de propiedades enormes ahí en el estado de Zacatecas. Propiedades ahí en el estado de Zacatecas. Entonces, eso es lo que quieren hacer, volver a lo mismo de antes, como se hacían las cosas en el PAN, como se hacían las cosas en el PRI. Siempre, siempre a vivir del dinero público, a sacar dinero del presupuesto para vivir como reyes. Eso es lo que quieren hacer. Eso es lo que quieren hacer. Hay un grupo de, se acaba de agregar un grupo de diputados que son los que respalda a Ricardo Monreal y que ya amenazaron con que le van a dar un pellizco al presupuesto. Es una presentación muy breve, muy breve que hicieron estos diputados, jóvenes todos ellos, jóvenes todos ellos, y que se van a poner o se quieren poner con Sansón a las patadas. La verdad, el presidente es mucha, 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 mucha pieza y no creo, no creo que les funcione la estrategia. Esos son los diputados. Pero vamos a ver un video bien corto de una diputada de Zacatecas. De Zacatecas, que es la que dio la cara, una de las que dieron la cara declarando que son gente de Monreal. Escuchemos, por favor. Comentar que varias diputadas y varios diputados federales que hemos participado muy de cerca con el senador con licencia, el doctor Ricardo Monreal, hemos definido de manera unilateral sumarnos a este bloque que habrá de luchar por las causas de la gente en cuestión del presupuesto. Cada una de nosotras y cada uno de nosotros representamos un distrito y haremos llegar dichas necesidades a esta mesa de trabajo que se está planteando. Celebramos lo que ya se ha comentado respecto a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y también, por supuesto, nos sumamos a la determinación del presupuesto en los diversos rubros para los diferentes estados. Entre ellos, por supuesto, el que una servidora representa, Zacatecas. Muchas gracias. Pobres diputados, la verdad, pobres diputados, porque se los están llevando al baile. Se los están llevando al baile. La verdad, yo no creo, yo no creo que puedan con el presidente López Obrador. Hasta ahorita, hasta ahorita, nadie ha doblegado al presidente López Obrador dentro de su movimiento. Nadie. Lo han intentado chantajear varios y el presidente ha respondido con muchas tablas, con mucha sabiduría, porque tiene el apoyo de la gente. Porque si hay algo que ha caracterizado al presidente López Obrador es su honestidad, es su integridad, es su compromiso con el movimiento de transformación. Y estos dos personajes que ustedes ven, ni tienen integridad, ni tienen amor por la gente, ni tienen identificación con el movimiento de la cuarta transformación. No se dan cuenta, no quieren darse cuenta. Alguien ya les habló bien bonito al oído, ya les habló bien bonito al oído, pero no quieren darse cuenta que el que se mete con el presidente pierde el apoyo de la gente. El que confronta al presidente pierde todo apoyo y simpatía de la gente, porque el presidente, como ya lo comenté anteriormente, es un activo, es un activo que la gente ya lo identifica como propiedad de ellos, como propiedad del pueblo. Y todo aquel que intenta agredir al presidente es como un agravio, como una agresión al pueblo, como un agravio, como una traición al pueblo. Y el pueblo ya se dio cuenta de que estas dos tepocatas ya se juntaron para hacerle manita de puerco al presidente. Pues bien, amigos, gracias por llegar hasta el final de mi video. Si les gustó mi comentario, por favor, regálenme un me gusta y compartan para que otras personas lo vean. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse a mi canal y denle clic a la campanita para que el sistema les avise cuando vengan más videos. Voy a continuar siguiendo videos. Que tengan la mejor de las tardes. Muchas gracias. Bye.